Son más pobres que antes, que en aquel entonces. Vendía yo dulces, fíjate. Ah, sí me acuerdo de eso, ¿por qué amas ya? Vendía dulces en la facultad. En la escuela. En la escuela y se acabó un poquito de enerito. Y iba con mi mochila, ¿te acuerdas, güey? Una mochila así grande, tipo maletón. Maleta de NFL. Una maleta en donde yo traía cargado todos mis dulces, mis dedos, mis paletas de tarrito, paletas de manita. Pica fresas. Pica fresas. Muy caras, güey, por cierto. Estaban a peso y a siete por cinco pesos. Había oferta los viernes. Los viernes eran dos por uno. Bueno, no, dos por cinco pesos las paletas de tres. No, no, mames, era una cosa mucho, bueno, sí. Todo un negociante, Jorge. Todo un negociazo. Eres todo un mercadólogo, compadre, es todo un comerciante. Vamos a seguir con el tema del transporte público, compadre. ¿Qué te parece? Justo, justo, estaba contando eso. Entonces, me subía yo con mis maletas. Pero yo traía la mochila. Y a veces me encargaban llevarme la laptop, me tenía que llevar la computadora y esa chingadera. Entonces, cuando yo me he intentado meter, güey, la gente se me quedaba viendo porque pensaban que yo era el que los estaba empujando. Cuando en realidad lo que los estaba empujando era mi bolsa de dulces. Pero a mí, una de las cosas que me cagan el transporte público en esas horas pico de la mañana, en específico el metro, es que cualquier toquecito que le des a una persona, ya te la están haciendo de pedo, güey, cuando van de malas. Yo, la verdad, creo que uno no tiene la culpa de si tu esposa te dejó, te engañó, güey. Sí, 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 o que hayas tenido un mal día. Me vale verga si te corrieron del jale hoy, perro. Me vale verga. Sí, vete en taxi, güey. Quiero subirme. Cómprate un coche. Si es mucho eso, ¿no? De que critican, de que, ah, no quieres, pues vete en taxi, hijo, tu pinche madre. Sí, sí, sí. Cuando lo hacen de pedo. Parte de la paga, güey, porque es barato, o sea, son seis pesos lo que te cuesta el metro, pero parte de la otra paga es aguantar gente, o sea, aguantar que te estén picando el culo sin que se lo pidas. Exactamente. Sin consentimiento, o sea, que te piquen al culo no hay pedo, pero ¿por qué no piden permiso? Es correcto. O sea, yo diría que sí. Y que invadir tu espacio personal, pues ya es parte de la cuota que tiene uno que pagar. Entonces, me empujaba a la gente y, pues, batallaba mucho para entrar y para salir, pero era cuando al momento de salir empujando a la gente y se te quedaban viendo como, hijo de tu puta madre, y yo también me quedaba viendo, hijo de tu puta madre, pues yo no tengo la culpa de traer tanta cosa, güey, voy a la escuela a ganarme un peso. El problema es que traes un traje de astronauta. ¿Era eso por qué? ¿Por eso decían de que por qué? Traía yo.